Gracias Aili, efectivamente está con nosotros nuestro médico oriental, el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira para hablar sobre un tema muy interesante, la gonartrosis o también artrosis de rodillas. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre agradeciendo a Acción 10 por el espacio que nos da cada semana para hablar de determinados temas de salud. La gonartrosis o la artrosis es un desgaste a los cartílagos o ya sea a los meninos, cuando ya ha avanzado bastante el desgaste al cartílago que el protector en la unión de ambos huesos o ambas articulaciones tiende a darnos dolor o tiende ya a desgastarse también los meniscos o alguna parte de la rodilla en la que este cartílago que está el protector. Por lo general lo tienden a desarrollar las personas adultas, las personas que ya tienen 50 años, no obstante las personas que tienen algún otro problema como sobrepeso tienden a desarrollarlo un poco jóvenes también, personas de 30 años que son obesos o tienen bastante sobrepeso tienden a desarrollar un desgaste en las rodillas. ¿Al hacer algún tipo de deporte nos puede predisponer también a padecer de esto? Al hacer tipos de deporte o al hacer algunos tipos de trabajo, por lo general las rodillas son el soporte del cuerpo, tienen que estarnos cargando y por lo general es la primera parte que se tiende a desgastar, posterior es la columna, son los discos de la columna o los cartílagos de la columna que tienden a desgastarse. Es porque tiene que aguantar el sobrepeso o los movimientos repetitivos, por ejemplo correr, jugar algún tipo de deporte como fútbol, básquetbol, tienden a desarrollar un desgaste en estos cartílagos de las rodillas. Cuando hablamos de los cartílagos en sí, ¿no es parte del hueso, doctor? Es el protector que está entre ambos huesos, para que los huesos no estén chocando, entonces hay un protector para que éste también esté deslizando. Al desgastarse este cartílago tienden ya los huesitos a estar chocando, ya cuando hay una artrosis grado 3, ya los huesitos tienden a chocar y no hay un protector. Por lo general, esta patología comienza que el paciente tiende a hacer cierta cantidad de ejercicio o por ejemplo a caminar, tiende a caminar, tiende a hacer algunas cosas del hogar, las amas de casa, las señoras que están en casa trabajando, tienden a hacer ejercicio, andar caminando, estar un poquito de pie y el dolor comienza, le comienzan a doler las rodillas. Estas pacientes, el dolor les baja o les disminuye cuando ellos están en reposo, ya se sientan y ya las rodillas comienzan a eliminarse el dolor, entonces ya es un signo de que el paciente está desarrollando un desgaste en estos cartílagos. Gracias a las personas que nos siguen a través de la página de Canal 10, Canal 10 Nicaragua, aquellas personas que quieran seguirnos también y hacer las consultas con muchísimo gusto, vamos a leer sus consejos y sus comentarios. Doctor, cuando hablamos ya de lo que es la artrosis en sí, de rodillas, ¿es algo consecutivo, algo que se viene presentando con algún tipo de síntomas? ¿Hay dolor, hay artor? ¿Cuando uno camina hay algún tipo de síntomas? ¿Qué sucede, doctor? Siempre cuando los pacientes están caminando mucho, han estado de pie, por ejemplo las personas que están sentadas y después se ponen de pie y se vuelven a sentar, tienden a desarrollar bastante artrosis. Entonces ya llega un momento en la fase 2 donde ellos reposan, pero el dolor ya no se está quitando. Tienden a untarse algo en la rodilla o tienden a tomar algún analgésico porque ya el dolor en estado de reposo no está disminuyendo. También los pacientes tienden a tener una posición, por ejemplo hay pacientes que tienden a estirar el piecito, ellos dicen que el dolor está disminuyendo. Esto ya es una artrosis en fase 2 debido a que ya ellos están buscando la forma de disminuirlo, ubicándose de una posición X. Si no, ya ellos no es necesario que se sienten para eliminar el dolor, sino que ellos ya tienen que recurrir a otras alternativas como un guento o algún paracetamol o algún antiinflamatorio para poder eliminar este dolor. Siempre tratamos nosotros de rehabilitar a estos pacientes, eliminando su dolorcito de las rodillas. Cuando el paciente, nosotros notamos que es por un sobrepeso, nosotros tratamos de llevarle el control de peso con el tratamiento que tenemos que es meramente natural, con un buen control de peso, una buena dieta y una buena guía. Nosotros ayudamos a los pacientes a bajar hasta 30 libras al mes cuando son bastante gorditos y el paciente siente la mejoría, cada semana lo estamos viendo y los pacientes están sintiendo en talla y en peso cuando están bajando. ¿Qué sucede si se predispone al mismo desgaste, doctor? A veces hay problemas de ardor, dolor, pero también, doctor, a veces como que se daña la rodilla, se caen con facilidad estos pacientes. ¿A qué se debe esto? Siempre se debe a la pérdida de fuerza. Cuando la artrosis ya está demasiado avanzada, los músculos y tendones, inclusive pueden llegar a romper algunos de los ligamentos que están en la rodilla. Por lo general, estas personas son las personas gorditas también que al tener un sobrepeso, ellos se levantan y tienden a romper los ligamentos de las rodillas. Esto ya también viene acompañado por algún, tienen que tener un manager que les esté ayudando con el peso porque siempre tienden también en los gimnasios a subir más peso de lo que ellos deberían. Ahí es donde vienen las rupturas o cualquier otro problema que puedan desarrollar en las rodillas. Incluso pueden desarrollar problemas en los brazos porque el manager no los limita o no les dice cuál es su peso ideal. Saludos desde León, nos dice, doctor, me gustaría saber, dice otro amigo televidente, ¿por qué tengo mucho dolor en mi rodilla? Creo que lo mío es sobrepeso, que tengo mucho dolor. ¿Qué hacer? Otra persona nos dice, una comezón en la piel que me ha dado. Quería saber que me salen unas ronchitas de agua. Bueno, estamos hablando hoy de la artrosis de rodillas o una artrosis. Me da mucho dolor solo, se me quita con artibrión, solo así me quitan el dolor. Es lo que usted decía, que se aplica algún tipo de huevo. Sí, o toman algún tipo de medicamento, ya la artribrión está en la familia de los AINES, de los medicamentos antiinflamatorios. Entonces, ya los pacientes cuando tienden a desarrollar esta sintomatología, ya como la fase 1, fase 2, ya la fase 3, ya el dolor no lo pueden soportar. Toman medicamentos, incluso intravenoso o intramuscular, y no tienden a mejorar los pacientes. Y ya las rodillas tienden a inflamarse demasiado y ya comienzan a degenerarse, a inflamarse y a moverse. Ahí es donde el paciente comienza a decir que falsea. Fíjese que voy caminando y falseo. Es por esto, ya la artrosis está demasiado avanzada y ya no hay algo que pueda sostenerlo. Y cuando hay una inflamación, me preguntan, doctor. Y tienden también a ponerse moraditos. Ya cuando ha sobrepasado la fase 3, ya el ligamento está bastante afectado también. También tiende a haber morado o inflamación. Incluso la bursa tiende a salirse y a desarrollar. ¿Cómo tratar a estos pacientes? Siempre los tratamos con acupuntura y ver si podemos rehabilitarlos con algún tipo de masaje. Por lo general la acupuntura es que les va a ayudar a hacer la analgesia y a evitar, ya que estén tomando los medicamentos y dañándose también su mucosa gástrica o su estómago. Ya que sabemos que estos medicamentos son dañinos para el estómago, tienden a irritar demasiado a la mucosa gástrica y ahí es donde venimos a desarrollar una gastritis por fármaco. Me pregunta también, doctor. A mí me duele mucho la parte de atrás de la rodilla izquierda. ¿A qué se deberá? ¿Sólo cuando me levanto a qué se debe? Eso solo sucede cuando se levanta. Sí, por lo general cuando duele la parte trasera o tiene algún problema en el tendón o tiene algún problema en los ligamentos. La rodilla siempre tiende a doler la mera rodilla, pero por lo general tampoco hay radiaciones ni para los pies ni para los glúteos. No hay ningún tipo de radiación. Siempre el dolor es concentrado en ambas rodillas o en la rodilla que esté afectada. Siempre cuando el paciente tiende a desarrollar en una de las rodillas, desarrolla en la siguiente debido a que trata de sobreforzar la rodilla que no ha sido diagnosticado, que no ha desarrollado la artrosis. Hay una paciente que pesa 200, bueno pesaba 260 libras, ahora bajó a 245, tiene 45 años. Sin embargo, pues ya ni el plasma rico en plaqueta, ya el doctor le dijo que tiene demasiado avanzado el desgaste en grado 3. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que ver con qué terapia complementar, ya nosotros sabemos de que incluso cuando esté en grado 3 la artrosis, tendemos a darle una mejor calidad de vida al paciente. Le ponemos acupuntura o algún tipo de electroestimulador o moxar, algún tipo de moxabustión y siempre el paciente tiende a mejorar la calidad de vida. Siempre tiene que seguir con la dieta y siempre tiene que hacer un poquito de ejercicio sin sobreesforzarse, siempre con su limitación. ¿Recomendaciones, doctor, para nuestros pacientes que nos están sintetizando en este momento? Siempre que tengan algún dolor o siempre que empiecen a sentir algunos de los síntomas que acabamos de mencionar, hay que acudir al médico porque cuando ya esto avanza, a veces, muchas veces cuesta volver a reintegrar al paciente. Ya la terapia física es bastante larga para que ellos puedan volver a recuperarse. Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 al sur, 4 arriba. O nos puede escribir al número de WhatsApp 5711-8806. Doctor, no queremos concluir sin antes hacerle la pregunta a otro amigo que dice que tiene meses de andar con un dolor en el talón derecho. ¿Tendrá que ver algo con el de gaste de rodillas? Posiblemente puede ser un espolón calcáneo o algún tipo de facitis plantar que esté desarrollando. Siempre hay que hacer una serie de exámenes para poder llegar al diagnóstico correspondiente. Ok. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Nosotros vamos a continuar con más en Acción 10 en la mañana. Una pausa y volvemos. Gracias.